Música Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua. Que es bendita, bendecida, que vive en bendición, trabajo para prosperar, seguridad, estabilidad, bien común, alma buena, corazón grande, buena esperanza. Así es como vivimos los buenos nicaragüenses, que tenemos patria, cuidamos celosamente la paz. Somos de familia y comunidad y tenemos por venir. Es un gran porvenir, luminoso porvenir. Hoy es jueves y estamos preparando el fin de semana, fin de semana en grande. Jueves 20 vamos a estar celebrando los 88 años de noble vida dedicada al pueblo nicaragüense, entregada al pueblo nicaragüense, vida en valores, ideales, visión, visión de una Nicaragua libre y luminosa. Comandante Carlos Tayacán, vencedor de la muerte este 23 de junio, Día del Padre, estará cumpliendo 88 años de haber llegado a este mundo y de haber dejado semejante legado. Una revolución triunfante, una historia victoriosa, historia de victorias. Comandante Carlos González, comandante Carlos González, vamos a estar rindiéndole homenaje en todo el país. Y en particular en su ciudad cuna, Matagalpa, y luego en León, y con María Aidea León, rindiéndole ese homenaje que nos nace del corazón, porque sabemos cuánto le debemos a seres extraordinarios, seres humanos extraordinarios como el comandante Carlos Fonseca Amador. Y cómo le supo cantar Tomás, cómo le supo decir lo que sentimos, cómo le supo decir que vivimos su legado, que caminamos las luchas, los desafíos, trascendiéndolos, los retos, trascendiéndolos, yendo adelante, siempre más allá, construyendo el porvenir de todos. Y también estamos inaugurando mejoras del puesto de salud, desde ese porvenir de todos, en Ocotal, y mejorando el Centro de Salud León y de García, en Ciudad Antigua, Noel Huilo, que en Ocotal, y también en el Instituto Tecnológico para la Salud, el tercer simposio internacional sobre complicaciones postparto, para precisamente salvar vidas. Y estamos con las clínicas móviles. Ayer hablábamos de cuánto nos protegemos y cuánto promovemos salud con todas estas campañas, que son campañas presenciales, un modelo de familia y comunidad, que tenemos, gracias a Dios, 345 barrios y comunidades, 43.000 familias atendidas en las clínicas móviles, con todas las especialidades, esta semana que nos llega. Y todo lo que hacemos en esta semana, lo hacemos honrando. A los que nos han dejado esta Nicaragua, luminosa, bendecida, victoriosa, triunfante, a nuestros héroes, a la familia de nuestros héroes, a nuestros héroes y a nuestros grandes seres humanos, todos ellos, y en estos días en particular al comandante en jefe, Carlos Fonseca Amador. 1.098 ferias de salud, también en 1.695 barrios y comunidades, atendiendo a 118.234 familias. Y también en cumplimiento, Carlos, estamos cumpliendo, avanzamos a la revolución. El INSS paga 145.526 pensiones hoy. A partir de hoy ya se han pagado 83.261 reducidas. Por transferencias bancarias, 73.862. En cajas móviles, 39.043 para un total de 341.692 pensiones que hacen 2.107 millones de Córdoba, movilizando la economía familiar. La economía que de verdad representa estos caminos vigorosos que recorremos en vigor y gloria, precisamente en nuestra Nicaragua. Los diputados, la Comisión de Diputados de nuestra Asamblea Nacional, que participa en la República Popular China, en un seminario internacional para parlamentarios de nuestra América, sostuvo reuniones bilaterales con los miembros del Comité Permanente de la 14 Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, presidente, el hermano Sean Sean de la Comisión Económica y del Grupo de Amistad Parlamentaria China-Nicaragua. El compañero Sean ha destacado el rápido fortalecimiento de nuestras relaciones en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales. La aprobación del TLC China-Nicaragua y el incremento del comercio, de la inversión, del turismo, las visitas periódicas de delegaciones de alto nivel de nuestros respectivos partidos y gobiernos. Precisamente, este fin de semana salen hacia allá una delegación de ministros, secretarios políticos, también directores de instituciones como el INIFOM, como el Instituto de Cultura de los Pueblos y Juventudes, la compañera Javiera Pérez y el compañero Ramón Rodríguez Iván Lacayo Uniform, Johnny Hudson, que representa la antropología, el análisis y la fuerza de las culturas caribeñas, las culturas afrodescendientes en nuestra Nicaragua, la ministra de la mujer, compañera Tamara, y luego de la juventud van Oscar Alberto Pérez, coordinador nacional, Brinde Elizabeth Flores, coordinadora del Movimiento Cultural Lionel Rugama, coordinadora nacional, también la compañera Berlín Mareli Castillo Flores, coordinadora departamental de Juventud Sandinista en Madrid, y Daniel Pérez Equeira, coordinador del Movimiento Deportivo Alexis Arguello, de la juventud, secretarios políticos como la compañera, a ver, aquí tenemos los compañeros, que también es alcalde, Francisco Ramón Valenzuela, la alcaldesa de León, compañera Gisela Lacayo, Gemaya José Manuel Espinosa, secretario político en Chinandega, Pedro Aslan, secretario político en Matagalpa, Octavio Álvarez, secretario político para Nueva Segovia, Yanina Noguera, alcaldesa de Masaya, Gustavo Adolfo Castro, alcalde de Bluefield, y periodista, como el compañero, Hugo Flores de la Nueva Radio, ya, Cristian Medina, de la Nueva Radio, ya, José Miguel Fonseca, del Canal 4, y Darlen Bárcenas del Canal. Se hay una nutrida, 22 compañeros, que salen a fortalecer los vínculos entre nuestros partidos y gobiernos, esos lazos que son históricos y que son de futuro. Estamos también, compañeros, compañeras, inaugurando otra comisaría de la mujer en Altagracia, departamento de Rivas, y casas entregadas en León, San José de Cusmapa, San Lucas, San Pedro del Norte, y a calles adoquinadas, afaltadas, Mateare, Managua, Condega, luego Camino, una cantidad de municipios, y nos preparamos para inaugurar la Casa de la Cultura en Camuapa, con el nombre de Doña Magdalena, ya lo mencionábamos ayer, CDI, puestos de salud, viveros, todo lo que estamos preparando para celebrar en grande la historia de victoria, que representa no solo el 45-19, sino todas las etapas de lucha heroica y triunfante del pueblo nicaragüense. Estamos entregando además el programa Adelante, esto es 54 municipios, y 17 departamentos, programa Adelante, entregándose para financiamiento a emprendedores, el día de mañana se entrega en estos municipios, Usura Cero, mil protagonistas, 280 grupos solidarios, 40 municipios, títulos de propiedad en Corinto, Chinandega, Matear, El Crucero, Managua, Municipio de Altagracia, Potosí, El Castillo, Granada, Diriambá, Dolores, Santa Teresa, y Corn Island. Y 2.500 nuevos títulos, nos dice la doctora Wendy Morales, entregándose entre el 24 y el 28 de junio, es decir, la próxima semana para miles de familias, 2.500 familias en todo el país. Inauguramos energía eléctrica en la comunidad Ampliación Ángel 1, Ángel 2 y San Francisco de Imiri, de San José de Cusmapa, la inversión es de 2.700.000 y entregamos el sistema de iluminación pública en el barrio Riguero, primera y segunda etapa a 7.065 hermanos y hermanas. También estamos mañana reconociendo a las reinas Nicaraguas que han sido seleccionadas en cada uno de los departamentos embajadoras del amor a Nicaragua, del amor patrio y sobre todo representando nuestros caminos y nuestra cultura de paz, así como nuestras bellezas culturales y patrimoniales. Nuestra Nicaragua bendita, bendita, bendecida, prodigiosa, potente, poderosa, siempre, siempre unida y libre. Y compañeros, compañeras, anunciando también que en saludo, en saludo al 88 aniversario natal de nuestro comandante en jefe y en saludo a la historia de victorias del pueblo nicaragüense y en particular de la juventud nicaragüense de todos los tiempos, el presidente de la república, nuestro comandante Daniel, ha emitido un decreto presidencial declarando a la juventud nicaragüense ese divino tesoro, en palabras de nuestro padre y maestro mágico, padre y maestro mágico del alma nicaragüense, el infinito Rubén Darío, declarando patrimonio nacional de Nicaragua a la juventud nicaragüense de todos los tiempos. Nos sentimos contentos y orgullosos de anunciar esta merecida declaratoria que el comandante Daniel va a estar entregando el mismo a la juventud nicaragüense en los próximos días y semanas. Es que vamos adelante, es que siempre más allá es nuestro camino. Es que la juventud ha sido protagonista, artífice, a través de los tiempos ha forjado y recorrido caminos inspiradores, valientes, decisivas luchas de liberación nacional. Reconocer el valor patrimonial, cultural, heroico, noble, valiente, vigoroso, valioso de la juventud nicaragüense, dice el comandante Daniel, es un deber, un deber de patria y libertad, un deber de patria libre o morir, un deber patriótico, revolucionario y evolucionario que con todo orgullo, que con todo orgullo cumplimos declarando a los jóvenes y las jóvenes de toda la historia patrimonio nacional de nuestra Nicaragua. Así estamos compañeros, compañeras y vamos adelante y es nuestro el porvenir. Y somos nicaragüenses, bendecidos, trabajadores, luchadores, forjadores de paz y bien, victoriosos, triunfales. Adelante siempre, abrazos de nuestro comandante Daniel y en particular hoy que anunciamos este decreto, esta decisión presidencial, en particular a las juventudes de todos los tiempos que han y hemos forjado el porvenir que vamos recorriendo y que se convierte en pasado y presente, pero futuro sobre todo para todas las familias nicaragüenses en vida buenas, en dignidad y soberanía, en libertades y derechos plenos. Ese futuro que junto con trabajo, esfuerzo, dedicación, esmero, decisión y convicción estamos construyendo. Abrazos grandes compañeros, es nuestro el porvenir.